Muy buenas a todos muchachadas estamos en un nuevo vídeo de Dead Isle Unriptid Aquí Arpiman desde Unir Games y continuamos Ahora vamos a ir en busca de... Busca del tesoro, si, si Puño americ... what? Ahora hay que ser una caja Pues a ver, nuestra siguiente zona a explorar va a ser esta Osea, después de que iremos aquí y creo que se entrega aquí Espero no liarla luego Porque me he comido también la ráfaga Osea, el rayo de explosiones estaba en el quinto coño Hayate... Hayate... Okay, vamos por buen camino... Pues agarrame el... ¡No! ¡No! ¡Frena! 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 ¡Vamos por buen camino! ¡F-Vamos por buen camino! Lo que les pasa es que me gusta. Seis agresivos, que estoy muy loca Me sueldo arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bien, de nada Mugambe, ha sido un placer, dos mil ochocientos pavos y tanto. Vuelvo a poner con las granadas y me aguento. Me hago un fain... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de perra! ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo... ¡Y mierda! Y estas cosas malas que han sido curtadas desde el principio. La crew todavía está en el set. Estuvimos grabando películas de horror... Y luego esas cosas se atacaron. Dios mío. Los creo. Ana y Mark. Espera. La cámara. Tienes que recuperar mi cámara. ¿Cómo puedo ayudarme? Ven al set, encuentro a mi crew y recupero la cámara. ¿Puedes hacerlo para mí? ¿Pero en serio? ¿Un tío que te encuentras en una puñetera caravana? Sí. Ok. Más seguro de que tengas esa cámara, ¿verdad? Oh, en la batería. No olvides la batería. No me he ponido la zona muerta. Y luego supongo que volveremos a la otra base. Haremos un viaje rápido aquí. Y a... A la zona muerta. ¡A zona muerta! ¡No, no, no! ¡Uy me doy el cuello ahí! ¡Tala! ¡Es que no me lo creo! Yo no me creo estas cosas. ¡Ay! Bueno la gente alrededor mía está muriendo a patadas. Pero me buscas en la película. ¡Gracias! Es que me parece tan absurdo esto O sea, la misión en sí es tan absurda ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Esto podría ser útil Tengo todo Ahora se nos queda devolver donde era la tía y entregar la misión. ¡Yup! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos! ¡Adiós cabecita! Por las molestias ¿Otra? O mejor... ¡Adiós cabecita! ¿Dónde puedo encontrar algunas dejas? Los colegas tuvieron un banco near un gran laboratorio y creo que ha sido abandonado por un tiempo. Hay mucho equipamiento, cosas que podemos usar. ¡Vamos a ver! Si te traigo una arma, voy a llamar even. ¡Estoy muy contento de los viejos! ¡Vamos a tomar todo lo demás! ¡Vamos a dar algo extra! ¿Qué dices? ¿Qué te voy a decir? ¡Claro que sí! ¿Qué te voy a decir? ¡Claro que sí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Consigue acceder al laboratorio de investigación. No lo veo en ningún lado del mapa este, así que... no será aquí. Bueno, nos toca ir aquí ahora De hecho vamos aquí Matamos a todos los zombies Volvemos, entregamos desde aquí Viaje rápido Entregamos aquí y A la zona muerta Una muerta Ahí está Solo carapada Hostia Please, no one help me Empezamos Ya, ya voy Megan Ya voy Ya voy Megan La madre que te parió Sigo casero Por favor, no one help me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me tiré al frío! ¡No me tiré al frío! ya está no sé ahora con Dave Dave no está a tronco pues vale vamos a entregarla vamos a entregarla volvemos a la base viaje rápido a la otra para la zona muerto la zona muerto no no oh dear oh dios filetico rico venga la bordera está ahí tumbándome ya no me faltaba puta manteca puta manteca no me faltaba no me faltaba dios ¿Por qué hablas así, tío? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No sé si me pedirá algo más el cine o esto. No me jodas que voy a terminar yo la película. Bueno, no quiere terminar nada. Perfecto. A ver. Punto de control lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Y hasta ahora, jeje. Chau. 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 Chau.